¡Dale! 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 Todos los domingos a la tarde yo vengo a alentarte Venimos aguantando los trapos para verte a vos Al fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Que River es el más grande de todos y nunca... ¡Sigue River! ¡Sigue! 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 Aunque ganes a que pierda yo siempre te sigo Que me la chupen todas las chichadas del periodismo Yo no me voy antes que termine el partido Bandera negra, pa' alante no vas Porque esta banda es culo carnaval La boca y la bella negra vamos a quemar Y como siempre la doce va a correr sin parar Y como siempre la doce va a correr sin parar ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!